El Fondo Monetario Internacional comenzó a recibir las candidaturas para buscar el reemplazo al exdirector del organismo, Dominique Strauss-Kahn, que está a la espera de un juicio por agresión sexual y tuvo que renunciar. México postulará a Agustín Carstens, actual jefe del Banco Central de ese país, como candidato para dirigir el FMI. La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, cumplió su tercer aniversario como organismo de concentración política en la región. Para celebrar los países miembros, inauguraron el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa en Argentina. La Unión Europea profundizó las sanciones en contra del presidente de Siria, Bashar al-Assad, con el objetivo de detener la represión que lleva a cabo su gobierno contra las manifestaciones de ciudadanos que piden su salida, congelarán los fondos de Assad y le prohibirán su ingreso al territorio europeo. El presidente Barack Obama visitó Irlanda. Allí, en honor a sus antepasados, se tomó un jarro de cerveza y luego asistió a la plaza de la Universidad de Dublín, donde 25 mil irlandeses abarrotaron el lugar para escuchar el discurso. La anécdota de su visita fue que su Cadillac tuvo dificultades. Para salir del recinto, se quedó atascado en la rampa de salida. Evelyn Espinosa, Gama Noticias.